Este es un tema de la música salsa recordamos hoy ¡Suscríbete al canal! No entiendo tu manera de querer ¿Por qué me das tu amor a cuentagotas? Si cuando más seguro estoy de mí Parece que ya no te importan Presiento que me tendré que olvidar Con este tema recordamos El Salón Jorge Murat Desde el 94 Y celebramos nuestro sexto aniversario Con la Orquesta Coyacán En el Salón Jorge Murat Hoy nos recordamos ¿Qué sé? Hoy me di tu cariño Yo soñaba un amor de verdad Hoy ya lejos de mi vida Sin sentirme Enuncia para congentos y treinta Es bandas unidas desecadas La gente presente con el barrio Siempre Pinta corazones y traviesas De aparicio Lo dice Lo dice el ciclo O ciclo Para el gozo de las diez de mayo Para las chicas tóxicas Para Sandy Y los tóxicos De bosques Ese cuaco Que está como loquino Ah no, ese es cuaco ¿Verdad? ¡El cuaco! ¡El cuaco! Dicen Ni para todos me dicen Por eso eres La hermandad de los salinos en Puebla Comprobado la pizza La cabo Los diez de los cejados Los malditos trampiezos En la del mase El vuelo, bono, cuino Que esos colegos Mamado, una Yaneu, jabacho y bebi Para presa, tampoco, guerrero Caníbal, egresemos en gordo Chabelo, bossy, collar, pini Marruco, julio, padrón Roquerita, pinga Arapón y bayim Y tocha la banda Yo te entregué, Miguel Desde Plata y Hermosa Te beso Besejados A un pequeño perrado A tu piel A tu piel A tu piel A tu piel Y te alegra Y te alegra Y te alegra Y los tóxicos No me tenía perrado A tus pies Primer beso, primer beso, a un pequeño aferrado a tu piel A tu piel, a tu piel, a tu piel Tú me diste con cariño, yo soñaba un amor callacal Vaya lejos de mi vida, sin sentir la culpabilidad Vaya forma de quererme, si en tu pecho te entregué mi querer Ese beso, primer beso, designed by his te Pinta con razón de aparición Para sí con espasmo El chino gano, coreano Y la voz es Miguel Belón Bante Atrasero Sector Papa Ciudad Son mis hijados